La Biblia Ilumina Tu Vida Hermanos, hermanas, hoy martes primero de agosto, el octavo mes del año 2023, saben ustedes, hermanos, hermanas, la importancia que damos nosotros al tiempo en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida y en su escuelita de espiritualidad. Y de ahí la frase de este programa, no hay tiempo para perder el tiempo, démonos prisa y aceleremos la historia. El asunto es, hermanos, hermanas, que en el tiempo construimos nosotros nuestra eternidad, la eternidad dichosa, la eternidad de Dios Padre, o bien una eternidad frustrada, la eternidad sin Dios, sin luz. Entonces, hermanos, hermanas, vivamos intensamente el tiempo. Aprovechemos bien la libertad, hermanos, hermanas, este don tan preciado que Dios nos ha dado, la libertad, la posibilidad de elegir. Eso es la libertad, la posibilidad de elegir. No soy un robot, no soy un autómata. Soy un ser humano con una libertad que decide la libertad. Entonces, hermanos, hermanas, el tiempo para un creyente es fundamental, porque en el tiempo yo decido mi eternidad. Una eternidad dichosa, de luz, de paz, de amor, o bien una eternidad frustrada. Pero en el tiempo me realizo plenamente como ser humano, o me frustro. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos, hermanas. Eduquemos a nuestros hijos e hijas con esta responsabilidad del tiempo, no perder el tiempo, hermanos, hermanas. Aprovechemos siempre el tiempo en algo útil, en un aprendizaje adecuado, en conocer, en interactuar con los demás, en servir a los demás. Servir a los demás. El ser humano que más aprovechó su tiempo fue Jesús de Nazaret. En solo tres años cambia el curso de la historia. En solo tres años provoca la revolución más profunda, la revolución más extraordinaria que jamás se haya dado en los anales de la historia. La revolución del amor, la revolución del amor, la revolución de la paz, la revolución del hombre nuevo. Aprovechemos al máximo el tiempo, hermanos, hermanas. El tiempo para cultivarnos intelectualmente. El tiempo para conocer. El tiempo para desarrollar al máximo todas nuestras potencialidades. El tiempo para desarrollar nuestra vida emocional. Aprovechemos el tiempo, hermanos, hermanas. Y aprovechemos el tiempo para conquistar, hermanos, hermanas, lo esencial. Y conquistar lo esencial desde el enfoque cristiano, hermanos, hermanas. Conquistar la propia esencia. Conquistar la esencia. Que la esencia se haga conciencia. Estar conectado con nuestra esencia. Exploramos, hermanos, hermanas, el espacio. Exploramos las profundidades del mar. Exploramos las profundidades de la tierra. Exploramos las profundidades del cuerpo. El corazón. El cerebro. Ese órgano tan misterioso del cuerpo humano. Exploramos los órganos. Y hay especialidad para el corazón. Y hay especialidad para los ojos. Especialidad para los riñones. Los intetinos. Exploramos el cuerpo, pero no exploramos, hermanos, hermanas, la esencia. Y la esencia es la exploración más fascinante. La exploración más extraordinaria. La exploración más ardua. La esencia. Nuestro ser divino. Nuestro ser hijo de Dios. Y la esencia, hermanos, hermanas, está dentro. No hay que salir. No hay que salir. La esencia está dentro. La esencia es la razón, el fundamento de nuestra existencia. Esa es la esencia, el fundamento de nuestra existencia. Y el fundamento es el para qué Dios nos ha creado. Dios nos ha creado para hacernos sus hijos. Y siendo sus hijos, seremos santos y santas. Entonces, hermanos, hermanas, dediquémonos, dediquemos todo el tiempo que Papá Dios nos ha dado a conectarnos con la esencia. Y quien nos conecta con la esencia es la tercera persona de la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio. Recordemos aquí la tres C, conexión. El Espíritu Santo nos conecta con nuestra esencia. La segunda C es la conciencia. La conexión crea la conciencia. Y la conciencia crea la certeza. Conciencia, conexión. Conciencia y certeza. La certeza de que soy hijo de Dios. Cuando lleguemos a eso, ya llegamos a la iluminación. Todas las potencias del ser humano se llegan a lo máximo. La inteligencia, la voluntad, la libertad. Por ejemplo, la libertad. La libertad se orienta al bien. Soy libre para elegir el mal, pero no lo elijo. Soy libre para elegir el mal, pero no elijo el mal. No elijo el pecado. Ya en la conciencia iluminada elegimos siempre el bien. Porque estamos conectados con la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que hagamos siempre el bien. Todo lo que brota de Dios es bueno. Todo lo que brota de un hijo de Dios es bueno. O sea, la libertad se potencia. La voluntad. Usamos la voluntad siempre para el bien. Y una voluntad que se empeña en el bien. La inteligencia. La inteligencia también desarrolla al máximo todas sus potencialidades. Pero la inteligencia orientada al bien. Cómo utilizar la inteligencia para hacer daño, crear armas destructivas. Cómo utilizar la inteligencia para inventar cosas. Y la inteligencia artificial para hacer daño, crear adición en los seres humanos, con juegos, pornografía. La inteligencia al servicio del mal. Cuando llegamos a la conexión con nuestra esencia, siempre la inteligencia se utiliza al servicio de los demás del bien. Bien, hermanos, hermanas, no hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa, aceleremos la historia y busquemos la conexión con la esencia. No hay tiempo para perder el tiempo. Démonos prisa, aceleremos la historia y busquemos por encima de todo la conexión con la esencia. Somos hijos e hijas del Padre Eterno. Estamos, hermanos, hermanas, comentando un texto sumamente denso del gran Pablo. Este texto revela la profundidad, el alcance, el teológico de este hombre de Dios, Pablo. El verso 3 dice, Pues lo que era imposible a la ley, reducida a la impotencia por la carne, Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado, condenó el pecado en la carne. ¡Guau! ¡Guau! No puede superar el pecado, no puede superar la muerte. Dios, habiendo enviado a su propio Hijo en una carne semejante a la del pecado. O sea, envió a su Hijo, el Hijo se hace carne, toma mi naturaleza, una carne semejante a la carne del pecado. O sea, pecó Adán, pecó Eva, con esta naturaleza humana. Y esta naturaleza humana fue asumida por el Verbo de Dios en una carne semejante a la del pecado, y en orden al pecado. En orden al pecado. Hay que entender esto cuando dice Pablo en orden al pecado. No quiere decir que Dios creó al hombre orientado necesariamente al pecado. No, el pecado no pertenece al orden divino. El pecado pertenece al orden humano. El pecado, hermano es hermana, es una posibilidad intrínseca, una posibilidad intrínseca del ser humano. Mientras habita en la tierra. Pero no quiere decir que la posibilidad se haga acto. Porque el pecado es una decisión de la libertad. Entonces, como yo soy libre, yo puedo elegir no pecar. Jesús no pecó. María Santísima no pecó. Y fueron humanos como nosotros. Entonces, cuando Pablo dice una carne en orden al pecado, Pablo está en esta línea, ¿verdad? Que ya hemos explicado. O sea, la naturaleza humana tiene la posibilidad intrínseca de pecar por su condición de libertad. Pero no quiere decir que la posibilidad se actualice. Porque para que la posibilidad se actualice interviene la libertad. Y yo tengo la libertad de no decidirme por aquello que ofende a Dios. Entonces, cuando Pablo dice en orden al pecado, no quiere decir que Dios nos creó intrínsecamente para pecar. Es decir, como que si yo no peco, no soy plenamente un ser humano. No, no, no. No. El pecado no pertenece al plan de Dios. El pecado fue una introducción perversa del ser humano al orden de la creación. Al orden de la creación. Condenó, entonces, Jesús, asumiendo nuestra naturaleza humana, condenó el pecado en la carne. O sea, el pecado fue condenado en la carne. La muerte de Jesús fue la muerte de la muerte y la muerte del pecado. O sea, lo que era imposible para la ley, Dios nos lo otorgó. Es decir, la salvación, la plenitud del ser humano, Dios nos otorga esa salvación, esa plenitud, enviando a su Hijo con una naturaleza humana. Con la posibilidad de pecar, con la posibilidad de pecar. Pero como el pecado no pertenece intrínsecamente a la naturaleza humana, Jesús no peca. María no peca. Y nosotros, cuando lleguemos al estado del hombre perfecto, tampoco vamos a pecar. Porque dice Juan que los hijos de Dios no pecan y no pueden pecar porque han nacido de Dios. Entonces, una vez que lleguemos al estado de santidad, que lleguemos a la iluminación, que lleguemos al despertar, no vamos a pecar. Porque estaremos conectados con la esencia, seremos conscientes de la esencia y decimos que el estado de conciencia determina la conducta. Bien, hermanos, hermanos, hermanas, adoremos a aquel que se hizo hombre, que tomó la naturaleza humana para vencer al pecado y vencer a la muerte. Jesús. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad, creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo, para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, juega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Nuestra Señora de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, eres el Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Jesús en ti confío. Amén. Bendito mi amor, bendito mi amor, bendito mi amor, bendito mi amor, confiamos siempre en tu promesa, tú eres autor de maravilla, tú salvas al hombre que te espera, amame, bendito mi amor. Bendito mi amor, 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 Amén. Amén.